Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito novioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y brava siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Desde Santo Domingo capital de la República Dominicana Tierra de Duarte Sánchez y Mella Dios, Patria y Libertad transmite su canal de la salud y su frecuencia 305 Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305 Damas y caballeros aquí se inicia el médico de la tarde o la tarde del médico por su canal de la salud y su frecuencia 305 Saludos amigos de todos los países Ya estamos aquí gracias a Dios que nos ha dado otro nuevo día Para que estemos en su médico de la tarde y la tarde del médico En el día de hoy vamos a tener una gran receta importantísima No se la pierdan Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano Don Aitor Durán Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo A través de la medicina 100% natural Para que cada día exista un dolor menos y una vida más Remedios caseros para la gastritis Preste mucha atención Papel y lápiz La gastritis resulta cuando el revestimiento del estómago se irrita o se inflama Esto puede suceder si la persona bebe mucho alcohol Fuma Fuma Come alimentos muy picantes Ha tenido alguna cirugía seria O alguna infección de E. coli Los síntomas son malestar estomacal Ardor en el estómago Náuseas Vómitos Y sangrado abdominal Consulte a su médico Si usted padece de estos síntomas Ya que también podrían deberse a otra enfermedad y a otras razones Bueno, muy bien Gastritis El agua de limón Es importante Agua con limón Al tomar un poco de jugo de limón disuelto en un vaso de agua tibia El estómago deteitará sobre acidez y dejará de producir los jugos gástricos que provocan el dolor y el ardor del estómago Además, el ácido de limón se convierte en alcalino en el estómago Las propiedades cicatrizantes del limón también sanarán alguna de la úlcera para que vaya mejorando paulatinamente También es importante el té de linaza para aliviar la gastritis La papa cruda también es muy importante Este es uno de los mejores remedios caseros para la gastritis Siempre he estado en opciones y con personas que sufren de gastritis Que se yo, satisfechamente los resultados Pele media papa y la muele en medio vaso de agua Puede licuarla, la cuela y se toma el agua en ayunas Sería bastante importante y mejora muy bien su estómago El agua de coco para la gastritis Durante 24 horas, si toma solamente agua de coco Eso le ayudará al estómago y a recuperarse Así es que, damas y caballeros Nosotros estamos en el médico de las tardes Y la tarde del médico Por su canal de la salud Y su frecuencia 3.0.5 ¿Usted está en sintonía con el médico de las tardes O la tarde del médico? Usted está en sintonía con el canal de la salud Y su frecuencia 3.0.5 Cada vez que un dominicano llega lejos Hay muchas manos que lo hacen posible Manos que nos reciben Manos expertas Manos que controlan cada detalle Manos que conocen nuestros gustos Manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa Llegó Paua Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe Paua Dominicana Nuestro orgullo vuela más alto Usted está en sintonía con el canal de la salud Y su frecuencia 3.0.5 Siga en sintonía con la tarde del médico O el médico de la tarde Bien, muchas gracias Bueno El licuado de papaya con banano Es decir El licuado de lechosa Con la banana Dígase con guineo maduro Plátano maduro Ponga unos pedacitos de papaya Unos de banano En una taza de leche Y licue Y tome Eso le vas a mejorar la gastritis también Podría hacerlo Ocho días Diez días También el jugo de repollo De repollo morado También podría ayudarle El jugo de repollo se usa mucho Para remedios del sistema digestivo Como la colitis La úlcera Y también la gastritis Licue unas hojas de repollo En media taza de agua Y tómalo en ayunas El jugo de repollo Es número uno Para la úlcera gástrica Eso también le ayudaría bastante Bueno También tenemos El agua de cebada Para aliviar la gastritis Es muy buena La zanahoria Papa y apio Escúchelo bien Zanahoria Papa y apio Licue Una zanahoria Media papa Grande Y dos ramitas De apio Todos crudos Se toma de inmediato En ayunas Durante Uno O dos meses Para que se recomponga Despacio La leche de soya Perejil Y berro Licue Tres tazas De leche Con Ramitas De perejil Y cinco De berro Tomar una taza Después De cada comida Por seis meses Eso también le recuperaría Totalmente Su estómago Su gastritis La eliminaría Hay bastantes remedios Que podrían ayudarle La ensalada De repollo morado Por lo menos Dos veces por semana Acompaña sus comidas Con una ensalada De repollo morado Con zanahorias Y pepino Aderezada Con limón Eso también Le ayudaría Con su gastritis Y su remedio Son grandes remedios Con grandes potenciales Para ayudar A eliminar La gastritis Y por último Tenemos La sábila Para aliviar La gastritis Este remedio Me lo Me lo Me lo han pedido Siempre Y nosotros Siempre Pues Los colocamos En la receta Toma el jugo De sábila Que venden Ya preparado En la tienda O si la tienen En la casa Pues mucho mejor Porque es bastante Fresca Se puede tomar Media De un cuarto De taza Tres veces al día La sábila Promueve La sanación De revestimiento Intestinal Y es un Antimicrobiano Muy bueno Para la salud Estomacal Damas y caballeros Aquí Hemos llegado Al final De su médico De la tarde Y la tarde De médico Y su receta Médica Del día De hoy Es importante Para la salud Estomacal Trate de compartirla Con sus familiares Sus vecinos Sus amigos Y sus relacionados Para que Desde las entrañas De la naturaleza Extraemos Esa medicina 100% Natural Así que Vamos a cuidar La fauna Las aves silvestres Para que cada día Vivemos mucho mejor Y exista Un dolor menos Y una vida más Será pues Hasta entonces Feliz reto De la tarde Para todos Y vámonos Con Cristo En nuestro corazón Muchas gracias Usted está en sintonía Con el canal De la salud Y su frecuencia 305 Cada vez que un dominicano Llega lejos Hay muchas manos Que lo hacen posible Manos que nos reciben Manos expertas Manos que controlan Cada detalle Manos que conocen Nuestros gustos Manos que en todo el viaje Nos hacen sentir Como en casa Llegó Paua Ahora podrás viajar A nuevos destinos En el Caribe Paua Dominicana Nuestro orgullo Vuela más alto Vuela más alto Valentina Llena motorcycle Gracias por ver el video.